Madrugar y dormirse tarde todos los días ya es una cotidianidad para el maestro Joyner Abel Mercado Blandón, un brillante universitario que con tan solo tres años en la docencia ha trazado un camino de éxito en la vocación de enseñar. Por lo que fue galardonado por el Ministerio de Educación como el mejor docente de primaria 2020 a nivel local y departamental. En primer lugar, participar en este certamen y obtener el primer lugar a nivel departamental es una oportunidad para seguir fortaleciendo la enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas, adoptar nuevas herramientas pedagógicas, tecnológicas, lúdicas, que nos permitan aportar mejor a la educación con calidad y calidez. Es una oportunidad, una fortaleza más. Para mí representa el aporte que estoy dando como docente, en primer lugar. Bueno, el certamen tiene sus parámetros y cada parámetro exige muchísimo esfuerzo de redacción, de expresión oral, de presentar esas metodologías didácticas que día a día nosotros implementamos en el aula de clase. Pues ha sido un trabajo muy arduo en ese sentido, pero sobre todo en el momento de recibir el premio, pues sí, es muy tranquilo, pero al mismo tiempo con una gran motivación. Que no me esperaba ese momento, no me lo esperaba. Es una oportunidad única, única, porque significa que tenemos fortaleza que dar, muchísimo más que dar a la educación, aportar a la educación. Mercado marca sus huellas en la docencia y manifiesta que nada hubiese sido posible sin la preparación profesional que ha recibido en la Universidad Huracán. Actualmente estoy culminando los estudios de ingeniería agroforestal. La Universidad Huracán juega un papel fundamental en esta formación, porque Huracán es una universidad muy integral, donde la formación va desde los recursos naturales, desde las proyecciones y desde la docencia, porque la Universidad Huracán también ofrece muchísimas carreras en cuanto a la educación, para que muchos docentes puedan seguir profesionalizándose y puedan seguir fortaleciendo sus capacidades. Huracán me ha dotado de muchas herramientas tecnológicas, científicas, innovadoras, que fortalecen mi trabajo educativo y es de una gran bendición. Sueña con estudiar un doctorado que le permite especializarse en pedagogía para lanzarse a la educación superior. Mi enfoque es la educación, es la educación, es aportar a la educación. La educación ha tenido muchos avances hoy en día, pero hace falta más todavía, un paso más, que es cómo incorporar desde la tecnología, por ejemplo. Sabemos que no hay acceso en todos los lugares a la tecnología, pero si tengo yo esa fortaleza y hay los medios, pues fortalecer la enseñanza-aprendizaje desde los medios tecnológicos, desde la tecnología, desde las aulas TIC, desde las aplicaciones también, hay aplicaciones muy importantes hoy en día que permiten el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje y seguir profesionalizándome en la docencia. Por ejemplo, es posible una maestría o un doctorado en un futuro, con el propósito de seguir fortaleciendo, no con el propósito de ir acumulando títulos y eso, sino con el propósito de fortalecer y motivar a otros, a otros docentes y también a los niños, que los niños también se interesen por el estudio, se enamoren de la clase. Ahí siempre resalto lo que enseña la neurociencia, que dice que sin motivación no hay aprendizaje. Por eso nosotros nos enfocamos mucho en la educación primaria, en trabajar las emociones con los niños, para que ellos puedan enamorarse de la clase, de la educación y transformar la vida de ellos, la vida cotidiana de cada uno de ellos. Desde el recinto Las Minas, informó Árgel Hernández. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.